Red, 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 red Y este es el color de tu corazón Yeah Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red, dale, red No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás Y un solo para todos los fans De tu onda Red, 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 red Amor Con amor, con amor Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No